¡Suscríbete al canal! En el estudio de Canal 7 a Leonor Noyola Cervantes, quien está como candidata a la Alcaldía de Soledad de Graciano Sánchez por el Partido Verde Ecologista de México, por el Partido del Trabajo, es decir, la coalición Juntos Haremos Historia. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana, Leonor. Muchas gracias a ti, Paulina. Gracias por darme esa oportunidad de un espacio y poder llegar hasta los rincones del municipio de Soledad de Graciano Sánchez y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Y bien, es momento de hablarle a la población sobre las propuestas, porque el tema siempre va a ser tema de seguridad, tema de pavimentación de calles, también del agua, que ya hemos escuchado de algunos planteamientos sobre la implementación de un programa de Borón y Cuenta Nueva, entre otras cuestiones. Es de lo que se ha hablado con la gente durante estos días de campaña, si pudiéramos profundizar al respecto, Leonor. Pues sí, Paulina, te comento. Son situaciones que la población se ha acercado con tu servidora y que yo también los vivo, porque yo soy de soledad. Yo, las necesidades de la población son las mías y la necesidad de vivir en un soledad seguro es de todos. La inseguridad la vivimos. Es un tema muy complicado, pero que vamos a poner todo de nuestra parte a trabajar con haciendo mesas de trabajo. Sí es necesario apoyarnos en el gobierno federal para, por medio de la Guardia Nacional, poder capacitar a nuestros policías y que tengamos policías de gran profesionalismo. Y que nosotros vivamos realmente en un soledad seguro, sin miedo. Y pues bueno, ¿qué te puedo decir del agua? El agua, no tenemos agua, no tenemos el servicio, en nuestras casas está, pero no hay agua. Más sin embargo, los recibos sí nos llegan muy altos y todavía con la leyenda de embargo, vamos a seguir luchando para tener una buena infraestructura donde sea necesaria la perforación de pozos. Vamos a luchar, tengamos que tocar las puertas que tengamos que tocar. Vamos a tener un gran aliado y yo confío en él, un gran aliado en gobierno del Estado, con Ricardo Gallardo como gobernador del Estado, que será nuestro gran aliado para soledad. Tendré que tocar a la puerta de la federación para nosotros seguir trabajando por el beneficio de los ciudadanos. Y pues bueno, vamos a fortalecer también la economía de la ciudadanía, de las familias soledenses. Ahorita, más que nada, sabemos este tiempo, un año que tenemos con la pandemia. Si ya anteriormente veníamos arrastrando la economía débil, pues ahora se vino a debilitar todavía más para todos y toda la economía. Vamos a fortalecer la economía, vamos a llevar todavía más apoyos sociales a cada uno de ellos para que la familia viva mejor, más tranquila. Vamos a dotar de infraestructura donde sea necesario, donde todavía nos falta, porque estamos ciertos que faltan cosas por hacer. Vamos a fortalecer de una infraestructura digna de nuestra ciudad, a mejorar esos servicios, a mejorar los servicios de los soledenses. Necesitamos las calles iluminadas, las calles seguras, las calles con tranquilidad. Y pues bueno, te digo, Paulina, aquí en Soledad tenemos muchas cosas que hacer. Y no solamente se trata de la población, digamos, de la cabecera municipal, porque de repente la gente también de comunidades dicen, no nos olviden, nosotros tenemos carencias, tenemos necesidades que son apremiantes. Y hemos notado a lo largo de estos días de campaña, la visita, por ejemplo, a Palma de la Cruz, a Candido Navarro, a Enrique Estrada. ¿Qué es lo que ha externado la gente y qué compromisos existen hacia estas personas, Leonor? En estas comunidades, te digo, hemos estado también transitando todos los días. Conozco cada parte de Soledad, conozco lo que les duele, lo que podemos hacer. Lo que me han externado es lo que hablábamos. El tema de la inseguridad está por todos lados y por todos los rincones. Ese es uno de los temas principales, pero todavía hay que fortalecer caminos, hay que mejorar caminos, hay que mejorar el alumbrado, se ha mejorado muchísimo, se ha llevado el alumbrado con las lámparas LED, que anteriormente no teníamos, no teníamos ese alumbrado pues excelente, porque la iluminación en las calles nos ayuda a inhibir mucho más la inseguridad, pero también tenemos la problemática del agua, también en las comunidades tenemos esa problemática. Me piden la construcción de nuevas escuelas, la construcción de aulas, por mencionarte alguno del agua, es en Techa, en Techa se ha venido, en la comunidad de Techa, se ha venido con una problemática del servicio del agua, que ya estamos trabajando, les apoyé con una bomba para rebombearles, y el agua viene desde la comunidad de Tinaja, mas no les llega a todas las casas en Techa, y les ayudé para una bomba y que rebombeáramos el agua y les llegue ya a todas las comunidades, estamos ahorita porque se instalen, o no sé si ya la instalarían, estoy al pendiente de ellos, en la comunidad de Ventura, comunidad de Ventura nos faltan también caminos, nos falta el agua, que es mucho muy importante, el pozo que se tiene ahí del servicio del agua, ahí no se trabaja con Interapas, tienen su propio servicio, sus propios pozos, pero también necesitamos darle mantenimiento a esos pozos con la ayuda del CEA, en la ayuda del CEA estuvimos gestionando, te estoy diciendo hace dos años y medio, tres, ante el CEA para que nos ayudaran con el mantenimiento de ese pozo en Ventura, ya me dijeron que necesitábamos, pues realmente yo creo que la perforación de otro pozo, hasta ahí quedó, ya no se siguió avanzando, pero yo les digo a mis amigas y amigos de Estación Ventura, que seguiré luchando, seguiré luchando y tocando puertas para que ese pozo realmente se lleve a cabo, y que sigamos en ese tenor para que tengamos el agua que necesita Estación Ventura, que tengamos esos caminos que todavía en la altura, en el cerro, nos faltan y allá tenemos casas, he andado en todos los rincones, allá tenemos casas, tenemos que mejorar esos caminos que nos faltan, esos caminos que ya están deteriorados y que lamentablemente, pues no hemos tenido el apoyo de gobierno del Estado, y te lo digo porque estuve tocando puertas para la creación de ese pozo en Ventura, mas sin embargo no tuve éxito, no tuve éxito, son tantas y tantas cosas que la ciudadanía y las comunidades, no porque estén lejadas, son parte de nosotros, son también soledenses y son importantes, todas las comunidades y sus colonias en soledad, toda la gente somos importantes y necesitamos vivir bien, vivir seguros, vivir con agua, vivir sin miedo y vivir tranquilamente con todas nuestras familias. Hay seguridad y esto respecto a la forma en que se vaya a distribuir el presupuesto, y preguntamos esto porque la federación también hemos conocido tantos recortes, los municipios son los más lastimados, entonces estamos ya muy cerca de terminar nuestra entrevista, pero sí preguntar hacia dónde va a ser la prioridad en el presupuesto, si ya hay compromisos de ciertas obras también en Cabecera Municipal. Bueno, en Cabecera Municipal tenemos muchísimas cosas, yo espero tener, reitero, el apoyo de nuestro gobernador del Estado, que sin duda va a ser Ricardo Gallardo Cardona, tenemos el periférico en penumbras, tenemos el periférico olvidado, donde nos han ocurrido muchísimos accidentes, y yo quisiera darle vida a ese periférico con el apoyo del gobierno del Estado, el apoyo con la perforación de pozos, si podemos, si el Interapas aquí en la zona urbana nos atiende y realmente se atiende a la ciudadanía, pues qué bueno, y si no, a través del Congreso, ver la posibilidad de que tengamos nuestro propio Interapas en soledad, municipalizarlo, ver la situación del borrón y cuenta nueva, ver la perforación de pozos en las comunidades, eso es vital, donde no tenemos agua no podemos hacer nada, no podemos vivir sin agua los soledenses. Creo que son las cosas importantes la inseguridad, el agua y sobre todo fortalecer la economía en las familias. Muchísimas gracias porque nos ha acompañado esta mañana, Leonor, no yo la cerro antes, quien está en la contienda por la candidatura, vaya en la candidatura por la Alcaldía de Soledad de Graciano Sánchez, por el Partido Verde Ecologista de México, el Partido del Trabajo, es decir, la coalición juntos haremos historia. Así es, muchas gracias, gracias Paulina, gracias a ustedes. Muchas gracias, tenemos más temas, después del corte siguen la señal de Canal 7 y de Magnética.